Arcos Life te presenta en exclusiva a Katia Ibarrola y Tania Ayala. Ellas son consultoras profesionales en imagen personal y en este programa nos darán tips y consejos que ayudarán a las mujeres a impulsar su carrera profesional. No pierdas detalle, esto es Arcos Life y comenzamos. Katia, Tania, es un placer tenerlas de nuevo con nosotros y cada vez son más las mujeres que se están colocando en la cabeza de los negocios y se dice que una de las grandes armas que tiene una mujer es su imagen. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sin duda las mujeres tenemos más opciones para lucir profesionales. Sin embargo, también cometemos muchos errores. Una imagen triunfadora comienza con una actitud positiva. Esto se logra cuando toda nuestra ropa está impecable. No olvidemos una regla básica que es mejor calidad que cantidad. Nosotras somos mujeres de acción y aquí en Narcos Bosques tenemos todo para enseñarles a nuestras amigas cómo lograr un outfit que las lleve al éxito. Vamos a ver. Esta tienda me encanta, pero díganme, ¿por qué es importante cuidar nuestra imagen? Tus jefes y compañeros de trabajo, lo que ven en tus personas, lo que reflejas, cómo vives y cómo eres, eso es muy importante. ¿O tú qué piensas, Katia? Definitivamente, tu imagen habla mucho de ti y del cuidado que pondrás en tu trabajo. Pues vamos, que quiero conocer sus secretos. Ahora sí llegó la parte que más me gusta. Díganos, ¿qué fue lo que escogieron? Mira, Pau, aquí tenemos algunas de las prendas básicas que toda mujer ejecutiva debe tener en su closet. ¿Como cuáles? Tenemos una camisa blanca, unos pantalones de vestir, algún saquito o trench, un suétercito, cosas que puedan combinar. En un momento más Katia les va a explicar todos los outfits que podemos lograr. Katia, ¿cuáles son los outfits que se pueden lograr? Aquí en Mango encontramos una camisa blanca clásica de botones, con un suéter gris abierto y unos pantalones clásicos pero nada aburridos azul marino, con una bolsa con tendencia en azul y negro para complementar y resaltar el outfit con un collar de color naranja. Seguimos con la misma blusa blanca, cambiamos únicamente el collar, tenemos el suéter a gris abierto, cambiamos el bolso por uno nude y cambiamos una falda y el look se ve totalmente distinto. Ahora tenemos la misma camisa blanca con un blazer que era parte de nuestro traje, unos pantalones negros, la misma bolsa nude y un accesorio moderno. Si tú tienes estas piezas en tu closet, puedes armar hasta 30 días de outfits para trabajar. ¿Y siempre es recomendable usar tonos oscuros? Todo depende, para la oficina es importante usar azul, gris, oxford, blanco, el negro no es tan recomendable, solo que tengas como cosas especiales. ¿Y qué tan importantes serían los accesorios? ¿Son muy indispensables o puedes no usarlos? Son no indispensables pero sí van a hacerte resaltar y lo importante aquí es que no los hagas exagerados, no uses artículos de noche con brillo o que sean muy grandes, todo tiene que ser en proporción a tu tamaño. ¿Qué les parece el vestido que me escogieron? Y es que aquí en Mango pueden encontrar lo que necesiten para su trabajo. Ahora ya lo sabes y si sabes, eres Arcos. Katia, Tania, muchas gracias. Nuestras consultoras de imagen personal nos seguirán dando más tips en otro programa de Arcos Live. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!